En medio de la pandemia, el Gobierno Nacional emprende una campaña de promoción para que el nombre de Ecuador suene en todo el planeta. Lo hace luego de que organismos internacionales aprobaron los protocolos de bioseguridad para el ingreso y salida de turistas. Hemos entregado también a la OEA para que esos protocolos nuestros puedan ser homologados en la región, porque ya necesitamos por primera vez promocionarnos como destino Latinoamérica. Las autoridades consideran que es el momento de la creatividad, de utilizar las redes sociales, las plataformas internacionales, los mensajes de boca en boca, todas las estrategias que no cuesten, pero que lleguen a los mercados extranjeros. Manifiestan que no piensan gastar los millones que el Gobierno anterior lo hizo en campañas similares. Nuestro país está en crisis, no podemos ser muy inteligentes en lo poco que tenemos en utilizar. La campaña Big Well en Ecuador, me siento bien en Ecuador, tiene como objetivo recuperar un sector turístico golpeado. En las dos terminales internacionales que tiene el país, de las 16 aerolíneas que trabajaban, solo volvieron a operar nueve. Hacían cuatro vuelos al día, ahora solo dos, pero a la semana. Tenemos un 10% más de capacidad de la que había en el mes anterior, en el mes de septiembre. Como saben, la recuperación está siendo lenta. Les alienta el hecho de que empiezan a llegar los turistas. En septiembre ingresaron al país 14.000. 1.200 fueron a Galápagos. Algunos extranjeros lo hacen motivados por la biodiversidad, pero con cierto temor. Yo estoy viajando por un año en algunos países en Sudamérica. El panorama todavía está complicado, ¿no? Por eso usted me ve con mi mascarilla, con mi alcohol. El reconocido ballet Hachihua apoyó con algunos personajes tradicionales del país para iniciar con esta campaña de difusión. El lanzamiento de promoción se la hizo en el Instituto Geográfico Militar, donde se ofreció los videos promocionales que muestran a un país ubicado en el centro del mundo. Megadiverso, cuna de la evolución, el lugar más cercano al sol. Megadiverso, cuna de la evolución.